Hola, bienvenidos a nuestra sección Digital Family te orienta. En esta ocasión vamos a revisar dos de las aplicaciones más populares de G Suite que han sido implementadas para la gestión de clases. Las analizaremos punto por punto para poder determinar cuál puede ser más útil para este periodo de contingencia. Mi nombre es Dana Barragán, soy capacitadora en desarrollo profesional docente y tengo experiencia en el uso de la plataforma de G Suite. Yo soy Andrea Gastelum, también soy capacitadora en desarrollo profesional docente, pero mi experiencia va un poco más encaminada a la ciudadanía digital. En nuestra experiencia como capacitadoras de desarrollo profesional docente hemos podido notar algunas cosas como que las herramientas más utilizadas como gestor de clases han sido Google Classroom y Google Sites. Ambas son las favoritas de los maestros. Antes de empezar es importante considerar los dos siguientes puntos. El primero es que para tener acceso a estas dos plataformas que son completamente gratuitas necesitamos una cuenta de G Suite, ya sea una cuenta de Gmail que puedes generar de manera automática en el enlace que te dejamos debajo, o bien tu institución puede gestionar cuentas a través del dominio de Google para tener acceso de manera institucional a estas aplicaciones. Bueno, esta herramienta es un gestor de clase que permite la comunicación de manera más sencilla entre profesores y alumnos, ya sea adentro o fuera de la institución educativa. ¿Pero esto qué significa para ti? Que en este gestor de clases puedes encontrar todas las funciones que un docente necesita para llevar a cabo sus clases digitales de manera fácil tanto para él como para sus alumnos. Una de las dudas que más embarga a nuestros maestros regularmente es si utilizo Google Classroom tengo que hacer todas mis clases de manera virtual y la respuesta es no. Claro que puedes hacerlo si esas son las necesidades que tienes en el momento. Por ejemplo, ahora que estamos haciendo una contingencia y la necesidad es no observarnos de manera presencial, bueno, sí, sería una buena opción tener a Google Classroom de manera virtual solamente, pero también puedes llevarlo a la par con tus clases presenciales. Imaginemos que estamos en clase y tú tienes la necesidad de dejarle las tareas por algún medio y tener organizado y poder gestionar todo lo que les has dejado de alguna manera, pues bueno, puedes hacer esto, utilizar Google Classroom de manera virtual y también dentro del aula. Otra de las características es que la interfaz de Google Classroom nos permite mantener la comunicación a través de la aplicación. Esto se puede hacer mediante publicaciones dentro de la página principal o puede ser por mensajes, por comentarios privados o también el uso de correos electrónicos directos a cada uno de los alumnos. Podemos conectar la clase con los tutores de cada alumno. Esto nos ayuda mucho a involucrar a los padres con el proceso de aprendizaje de sus hijos. También nos va a permitir tener una dinámica de clase de manera más sencilla, ya que podemos distribuir los materiales y asignar las tareas. Tenemos distintos tipos de tareas, entonces podemos utilizar la que se adecue mayormente a nuestras necesidades o a las necesidades de la clase. Así es, pensando en la dinámica de grupos, bueno, las estrategias digitales no tienen por qué interrumpir este tipo de dinámicas que nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Y tenemos este punto, boom, que les encanta a todos los maestros. A todos los maestros a quienes les hemos explicado este punto, siempre se emocionan mucho, porque con esto también puedes facilitar tu proceso de evaluación como docente. Puedes crear bases de datos automáticas. Esto quiere decir que cuando tú asignas cierto puntaje a tus tareas, estos puntajes se van guardando y se van sumando. Y después puedes pasar todos estos números a una hoja de cálculo de Google y poner alguna fórmula para que automáticamente te aparezcan todas las calificaciones. Esto te va a ahorrar muchísimo tiempo de calificaciones con tus alumnos. Y, por último, otro punto principal que les gusta mucho es nunca vas a perder un archivo. ¿Por qué? Cuando tú creas una clase, automáticamente tienes una carpeta de Google Drive que está anclada a esta clase. Eso quiere decir que todas las tareas, los archivos que tú vayas subiendo ahí, te van a ir guardando en tu nube dentro de Google Drive. Entonces, no vas a tener que estar buscando en ninguna otra plataforma. No vas a estar buscando archivos aquí, archivos allá. Los vas a tener todos solos en el mismo lugar. También tenemos la opción de hacer un calendario de Google de la clase. Te da esta opción automáticamente que eso te crea un calendario específico dentro de tu calendario de Google. Y desde ahí vas a poder ir viendo los eventos, vas a poder ir viendo las fechas de entrega, vas a poder gestionar de manera más fácil todas las fechas importantes de tu clase. Ahora bien, vamos con el contrincante número 2. ¿Qué es Google Sites? Bueno, Google Sites es una plataforma de creación de páginas web que está pensada para hacer lo más sencilla posible, pero a la vez lo más flexible. Eso te permite diseñar sitios web de acuerdo a las necesidades específicas que tengas. En entornos educativos, Google Sites está empleado para la creación y difusión de proyectos educativos. Por ejemplo, el desarrollo de portafolios digitales, distribuir toda la información y contenido que has generado a lo largo de un curso, de manera que cualquier persona que tenga acceso a ella, que si bien nosotros podemos controlar quienes tienen acceso a él, también podemos abrirlo al público en general, pueden tener acceso a esta información. Pensemos en proyectos educativos que los alumnos pueden crear, como videos, investigaciones, infografías, podcast, todo este tipo de información que puede ser útil a cualquier persona que quiera consultarla. Para ello solo necesitamos unos pocos clics y nuestra información será pública para todos los que necesitan revisarla. Su interfaz tan sencilla nos permite ajustar estas aplicaciones de manera completamente sencilla y personalizada. ¿Qué quiere decir? Si necesitas un botón, un enlace, una pestaña nueva, puedes generarla con un solo par de clics. Google Sites al estar diseñado como un sitio web nos ayuda mucho a la distribución. Sin embargo, se complementa bien con G Suite, por lo tanto, podemos agregar documentos, hojas de cálculo, presentaciones, formularios, videos de YouTube, etcétera, para hacer la experiencia de nuestros usuarios y nuestra recopilación de información aún más abierta. Pensemos en un proyecto de podcast. Si nosotros abrimos un proyecto de podcast en un sitio, podemos complementarlo con un formulario de Google que nos permite tener la retroalimentación de nuestros usuarios. Si estamos exponiendo nuestras investigaciones, desde Google Sheets podemos exponer gráficos, tablas, toda la numeración que queramos. Entonces, sabiendo lo que sabemos ahora, ¿cuál es el mejor gestor para clases? Bueno, si consideramos lo anterior, Google Classroom es una plataforma que fue diseñada para gestionar clases, por lo tanto, está pensada para facilitar cualquier proceso docente que tú ya estés llevando a cabo. Pensemos en estos aspectos de la evaluación, distribución de tareas, control de asistencias, todo este tipo de cosas que nos permite sentir que llevamos la misma dinámica del salón de clases a donde quiera que vayamos. Sin embargo, con Google Sites, tenemos la posibilidad de diseñarlo de acuerdo a nuestras necesidades. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo necesito publicarles un video, puedo subirlo sin problemas al sitio y a partir de ahí podemos generar las actividades. Sin embargo, debemos considerar que si no nos interesa tanto diseñar un sitio que si no tenemos el tiempo, tal vez esto nos pueda representar un pequeño obstáculo. Un punto importante a tomar en cuenta es que dentro de Google Classroom es necesario que tus alumnos tengan un correo electrónico. Por otra parte, en Google Sites no es así. Está abierto para todos los usuarios en línea. Esto podría servirte en caso de que tengas alumnos de primaria baja o preescolar que aún no tienen su correo electrónico. En cuanto a la experiencia de navegación, si utilizamos Google Classroom, las habilidades digitales que necesitamos para que tanto nosotros como nuestros alumnos tengamos una experiencia placentera, sencilla y cómoda, son las habilidades básicas mínimas, como prender computadoras, poder abrir el navegador y tener un conocimiento mínimo en ofimáticas. No obstante, para sitios de Google, para ellos puede resultar mucho más sencillo. Sin embargo, para nosotros sí nos implicaría un poco de tiempo, conocimiento de la paquetería, en caso de que queramos que esté complementada con otros servicios de G Suite for Education. Entonces, eso para nosotros puede representar un poco más de experiencia en el mundo digital. Y volvemos a la pregunta inicial. ¿Cuál es el mejor gestor de clase? Bueno, podría hablar en mi experiencia y decirte que como gestor de clase, a mí me ha funcionado más Google Classroom, debido a esta parte en la que ya tiene todo predeterminado y yo solo tengo que elegir la opción principal que necesito. Por otro lado, en Google Sites, pues no viene tan predefinido. Entonces, a mí me resulta más sencillo utilizar el primero, Google Classroom, pero no demerito todo el trabajo de Google Sites, porque Google Sites es un súper espacio en el cual podemos crear proyectos padrísimos. Todo dependería de las necesidades que tienes tú como docente, pero también de las necesidades que tu grupo tiene. Así es, Google Classroom puede hacer sentir a nuestros alumnos más acompañados. El contacto se siente casi tan real como estar en clases. Sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta esto. No en todos los contextos, el acceso a una cuenta de Google, a tener una constante conexión a internet, es tan sencillo. Por lo tanto, esto depende de tus necesidades como usuario. Sin embargo, debes tener en cuenta que este periodo de tiempo que estamos viviendo no está aislado. Por lo tanto, al tratar de integrar esto que estamos trabajando justo ahora, tal vez Google Classroom con sus bases de datos te pueda hacer mucho más sencillo para llevar un control y poder anexarlo a toda la información previa que ya has tenido. Si te surgió curiosidad y quieres saber más sobre las aplicaciones de las cuales estamos hablando, puedes acceder a nuestras listas de reproducción y encontrar mucho más material sobre ellas. Si tienes dudas o alguna recomendación adicional, bueno, puedes dejarlas en nuestras redes sociales. A continuación te dejamos nuestro correo que es info.digitalfamily.mx y también puedes seguirnos en Facebook y en Twitter. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!